Dura, queda dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume...